Hola Carlos, por favor te pediré que nos hagas una breve presentación sobre cuál es tu nombre y el nombre de tu empresa y cuál es el papel que juegas tú en tu empresa. Bueno, mi nombre es Carlos Peña, soy el director tecnológico de una empresa que se dedica a la base de desarrollo de software, que tiene el nombre de Arte Consultores Tecnológicos y llevamos como once y media trabajando un poco para las empresas y para las universidades públicas. Mi rol sobre todo es definirla estratégicamente cuáles son las líneas a seguir dentro de la empresa, cuáles son los proyectos en los que estamos interesados en participar, fomentar un poco dentro del equipo de trabajo toda la parte tecnológica, bueno, en esos son los principios de la tarea. Muy bien, ¿cuál es el objetivo principal de vuestra empresa y en qué consiste fundamentalmente el proyecto Arte Consultores? Bueno, Arte Consultores nace a raíz de unos cuantos amigos de la facultad que en un momento determinado decidimos crear una empresa. Como les dije, nace hace ya más de once años y nuestro objetivo sobre todo es proporcionar calidad a los proyectos que se están desarrollando. Nosotros participábamos en otros proyectos y veíamos que la calidad y que el servicio que se le podía dar a los clientes era superior, que nosotros podíamos hacerlo mejor y a partir de ese momento decidimos invertir y crear la empresa. Y un poco la imagen que siempre intentamos dar es una empresa tecnológica, un poco alejada de la típica empresa grande de informática, centrada mucho en consultoría, nosotros somos muy tecnológicos, hacemos mucha consultoría tecnológica e intentamos diferenciarnos en esos niveles. Prácticamente nuestra actividad comercial se centra más en el trabajo con los clientes, en que los clientes nos recomienden, en que los clientes repitan con nosotros nuevos proyectos y nuevas ideas. Muy bien, ¿cuál es el uso de las tecnologías cloud en Arte Consultores? Bueno, nosotros en Arte utilizamos para nuestra propia infraestructura muchas de las tecnologías cloud que ya actualmente ofrece el mercado. Para nosotros es básico poder tener infraestructuras que sean fiables y que sean seguras, por lo tanto nos vamos a dar una para muchas de nuestras propias herramientas. A nivel de los clientes, bueno, nosotros trabajamos mucho con las administraciones públicas, lo cual en cierta manera hasta ahora ha sido una limitación a la hora de utilizar las tecnologías cloud, pero poco a poco se nota que las administraciones públicas están abiertas a este nuevo paradigma. Entonces, una de nuestras líneas está el fomentar y el incentivar que se usen tecnologías cloud en las administraciones públicas. En algunos casos ya lo estamos logrando en algunos proyectos pilotos y esperemos que en los próximos 3-4 años haya muchísima demanda por parte de las administraciones para implantar este tipo de tecnologías. Muy bien, ¿qué ventajas ofrece la nube para vuestra empresa? ¿Qué aportan las tecnologías cloud a Arte? Bien, por un lado, como les decía, a nivel interno, pues sobre todo es un tema de fiabilidad y de seguridad, de ahorro de costes. Nosotros tenemos muchas infraestructuras como empresa de software y el hecho de no tener que preocuparnos de sostener y de mantener todas esas infraestructuras para nosotros es vital, ¿no? Nuestros trabajadores están 100% dedicados a dar servicio a los clientes y no queremos tener costes asociados a mantener nuestras propias infraestructuras. Y por otro lado, supone una oportunidad de negocio, ya que con esta nueva tecnología podemos reservar a los clientes esas nuevas herramientas que lo que suponen es una apertura a un nuevo modelo de negocio que para nosotros es muy interesante y que queremos tener en los próximos meses. Muy bien, ¿existe una preocupación por la privacidad en términos de tener vuestros datos alojados en otro país? Sí, para nosotros internamente no existe problemática. Entendemos que los estándares de seguridad que ahora mismo se están dando son suficientes. Es verdad que para nuestros clientes sí que supone un handyman bastante importante porque para ellos el tema de la seguridad, el tema de la realidad, sí que es un punto muy claro. Y de hecho ese es el gran problema que ahora mismo estamos teniendo para intentar convencer convencer y intentar promover este tipo de tecnologías en nuestros clientes. Pero bueno, es algo que poco ocurrirá ir a... iremos buscando carreras y convencido de que en dos o tres años será el proyecto común. Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos.